Hoy vamos a hablar acerca de cómo se puede hacer para librarse de la crisis económica que está azotando al mundo. Me ha escrito Mabel. Buenos días, escuché en una entrevista que le hicieron que usted dijo que la crisis económica se puede terminar muy rápido. ¿Cómo es posible algo así? Gracias por sus enseñanzas, Mabel. Esto es algo que puedo responder gracias a que, por gracia del Eterno, accedí a un libro que fue escrito hace muchos años, más de 70 años, cuando fue el genocidio alemán, que en esa época vivía un sabio que se llamaba el Hanan Wasserman y escribió acerca de la grave crisis económica que acontecía en esa época y explicó a qué se debía. Y eso nos permite entender cuál es el secreto de la crisis y cómo librarnos de la misma. Eso es algo que está en nuestras manos y en forma rápida. Es increíble cómo se puede hacer en forma rápida. Él explicó, voy a explicar una síntesis de lo que él dijo. Él dijo así, el dinero que hay en el mundo, todo el dinero que hay en el mundo, es posible que en algunos lugares haya crisis porque el dinero emigró. Emigró de una ciudad a otra, puede ser que en esa ciudad haya crisis porque el dinero se fue a otro lugar. Puede ser que emigró de un país entero, puede ser que emigró de un continente entero. El dinero, ¿por qué? Deudas y pagos que se hicieron y todo eso. Se provoca crisis en algún lugar del mundo, en ciertos lugares del mundo. Puede haber crisis en todo el mundo. Pero el dinero del mundo no se fue. El dinero permanece en el mundo. Nadie lo sacó al exterior del mundo. Como ahora se sabe que una ciudad espacial internacional que costó 100 mil millones de dólares, así se dice. Pero el dinero permaneció en la Tierra. Lo que se sacó fue los materiales con los cuales se construyeron la ciudad espacial. Pero el dinero quedó aquí, todo el dinero está en el mundo. El dinero no emigró del mundo. Entonces toda la riqueza que había, está. Todo el dinero que había en el mundo, está. ¿Y qué provoca la crisis? La falta de confianza. Hay desconfianza. Aquellos que tienen el dinero, él dice así, el sabio del general Balserman, que está en poder de unos pocos que ganaron más y ahora tienen guardado el dinero. Y la gente no invierte. Ellos no dan préstamos, no dan crédito. La gente no invierte. Esa es la razón de la crisis, la desconfianza. Si hubiese confianza, volvería a la confianza, la crisis puede revertir en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque dan crédito y se puede volver a emprender. Entonces, ¿qué hacer? Hay que demostrar confianza de que uno va a pagar los créditos, que uno tiene respaldo de una casa, tiene medios para pagar los créditos. Entonces se demuestra confianza y reactivar. También puede darse algo diferente y es que los gobiernos decidan imprimir mucho dinero y en ese caso van a colapsar capitales privados, pero va a haber créditos para todas las personas. Pueden pasar muchas cosas. En un solo instante que se da la información de que va a haber dinero para préstamos, dinero para créditos, todo se revierte porque la gente va a estar confiada de que todo se va a reactivar, va a tener deseos de invertir, de realizar emprendimientos y todo vuelve a funcionar. Depende de algo emocional, de algo psicológico. Falta de confianza. El dinero está. No se perdió un solo céntimo. El dinero está en el mundo. El dinero que había antes de que se produjera la crisis sigue en el mundo. Solo falta confianza para reactivar todo. ¿Cómo se va a reactivar? ¿Cómo se va a generar esa confianza? Depende de nosotros que demostremos responsabilidad por asumir los compromisos y depende de las personas que tienen el dinero que acepten, que crean en nosotros y que crean en todo aquel que tiene la capacidad de realizar emprendimientos para poder reactivar toda la economía del mundo nuevamente. Hasta aquí este vídeo. De hecho un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.